Música ¿Qué tal el descanso del Dios Todopoderoso este día para ti? Descansa antes de hacer cualquier cosa, pide la voluntad de Dios, camina con Él, no te sueltes de Él porque Él te protege cada día. Bueno, así que vamos a tener un día maravilloso donde quiera que estemos. Éxodo 14.14 dice, el Señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Yo no sé qué circunstancias estás viviendo, si alguien está peleando contigo, en una corte, si necesitas un abogado, pero quiero que sepas que hay un abogado divino, perfecto, que pelea por nosotros y nunca nos deja en vergüenza. Que te cojas de Él, que dejes que Él pelee por ti, que tú no pelees, que tú tengas calma y paz. Estar protegidos es descansar en Él y dejar que el Señor pelee nuestras batallas. Claro que tenemos que nosotros poner de nuestra parte y caminar y movernos y dejar que Él tome el control de todas las situaciones. Porque Él siempre tiene el control de todas las cosas, pero protegidos por Él, dejando que Él sea el que pelee por nosotros, no nosotros. No pelees con tu familia, no pelees en tu trabajo, descansa, aunque se levanten contra ti, aunque se levante guerra contra ti. Tú deja que el Señor Dios Todopoderoso sea el que te defiende. Dice que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, eres nuestro abogado, el justo, el perfecto, que conoce cada situación, que conoce todas las cosas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Él sabe todo de ti, no podemos ocultar nada, Él conoce todas las cosas. Por eso permite que el Señor te dé paz y tranquilidad. Cuando el Señor pelea por nosotros, nosotros podemos estar tranquilos y seguros. Como cuando tú pones tu dinero en algún banco y dices, allá mi dinero va a crecer, allá mi dinero va a ganar muchos intereses. Y estás tranquilo y confiado y has dejado tus millones en el banco, has dejado tus millones que para ti son todo. Así deja en el Señor todas las cosas, todos tus problemas, todos tus triunfos y todo déjaselo a Él, porque Él es el que sabe pelear por nosotros. Oro por ti y por cada situación que estás viviendo y declaro protección sobre ti, en ese caso especial, en la corte, ahí donde necesitas que el Señor meta la mano. Llamamos al abogado divino, a Jesucristo, para que defienda tu caso, para que defienda tu familia, para que te ayude en estos momentos difíciles donde tú puedas ver la gloria de Dios. Y te sientas rodeado por su presencia en cada situación de la vida, junto con tus hijos, con tu empresa, con todo lo que Dios te ha dado. Él bendecirá cada día tu salida y tu entrada. Él está contigo. Te bendigo. Un abrazo.